La Banda Municipal cuenta con nuevo director luego del trabajo realizado durante años por Rubén Beltrán. Fue designado para el cargo el músico y profesor Diego Aureli, de larga trayectoria en la banda. La verdad que estoy muy contento, con muchas ganas de trabajar. Bueno, quiero agradecer mucho a la Secretaría de Cultura y a la Municipalidad por haber confiado en mí para este trabajo. Bueno, y felicitar a Rubén Beltrán, el exdirector, por todo el trabajo que realizó en el transcurso del tiempo que estuvo acá. ¿Cómo te tomó por sí esta noticia? Bueno, fue medio sorpresivo, pero bueno, nada, como te digo, con muchas ganas de trabajar, contento. ¿Cómo es tu historia acá en la banda? Bueno, yo comencé a los 11 años y cursé trompeta con Rubén, el exdirector. Después integré la banda y después de más adolescente tuve la posibilidad de integrar la orquesta de jazz que existía en ese momento, que dirigía Chiche Ferrero, que fue una gran experiencia. Y bueno, después pude ir a capacitarme a Rosario, pude estudiar en cursar el profesorado. Ahí pude también participar de una Big Bang formativa que había en la facultad y también la Sinfónica Juvenil y otros proyectos, clases particulares. Y las participaciones acá en la banda siempre fueron ininterrumpidas, ¿no? ¿Siempre estuviste? Siempre estuve, primero como alumno y más adelante después como profesor de trompeta y hoy como director de la banda y de la escuela. Bien, es una larga trayectoria entonces en ese sentido que un poco se empieza a coronar con esta posición. Sí, sí, la verdad que sí. Y en estos momentos seguís dando clases también. Sí, sigo con las clases de trompeta también y bueno, la dirección de la banda y la coordinación de la escuela. ¿Cómo se encuentra hoy la banda al momento? Digo, ¿cuántas personas por ahí vienen? ¿Qué posibilidades tienen de aprender? ¿Qué instrumentos? Bueno, instrumentos en la banda tenemos trompeta, saxo, clarinete, trombón, percusión y bastoneras. Bueno, la idea es que los chicos cursan esos instrumentos, tienen instrumentos para llevarse a sus casas y poder aprender más rápidamente. Y cuando están preparados pueden participar de la banda. Los profesores los acompañan en lo que es ensayos y actuaciones. Hoy participan de la banda un promedio de entre 30 y 40 personas. Y bueno, la idea obviamente es que se puedan sumar más chicos. Igual también comentar que si bien el título es Infanto Juvenil, participan chicos, adolescentes y adultos. Que está bueno que pueda pasar eso. Es abierto a toda la población. Claro, los adultos también pueden venir a aprender un instrumento nuevo. La mayoría de los adultos que hay son chicos, son gente que vino de chico y pudo continuar en el proyecto. Porque bueno, la pasión que sienten por la música y la institución. Así que han continuado. Pero también cualquier persona adulta puede acercarse a estudiar un instrumento y cuando esté capacitada poder participar. También queremos que se acerquen chicos y adolescentes, que hay algunos. Pero bueno, esa la idea es que es para todos. Es un proyecto que no tiene un límite de edad. Diego, en su momento vos nos decías, acercaste un proyecto. Bueno, que un poco empieza a dar su fruto de esta manera. ¿De qué se trataba ese proyecto principal? ¿Cuál era tu visión con la banda? Bueno, la idea un poco, la gente tiene una visión de la escuela o de la banda, un perfil marcial. La veo como un perfil marcial por las actuaciones del 9 de julio, 25 de mayo. Y la idea un poco es, sin perder ese perfil, ir buscando sumar también un perfil de música popular. Para tener mayor llegada a la sociedad y obviamente también a los chicos y a los jóvenes. También el hecho de poder ir haciendo crecer la formación y la oferta que tenemos desde la banda. Este año pudimos incorporar la cátedra de trombón. Que bueno, los invitamos a todos. Es un instrumento hermoso, súper necesario para este tipo de formaciones. Tenemos instrumentos para entregar también. También pudimos incorporar el profesor de saxo y clarinente que ya teníamos, pero que se jubiló el año pasado. Y también lo hemos incorporado este año también. Lo hemos reemplazado al profesor. Bueno, básicamente viene por ahí modernizar un poco la visual de la banda. Bien, entonces aquellos y aquellas que tengan ganas de formar parte de la banda, ¿pueden acercarse en qué horarios principalmente? Por la tarde, por lo general, los profesores vienen de distintos horarios. Los profesores que vienen de Rosario y los ensayos generales son los días martes y los días viernes. Eso seguro lo de la banda. Y después, bueno, cada una de las cátedras tiene días y horarios distintos. Eso pueden acercarse a comunicarse con nosotros y podemos derivarlos en esos días con esos profesores.